En el día de ayer nos hemos dado con el fallecimiento del señor Víctor Martín, de 76 años, quien fue víctima de un homicidio. Se detuvo inmediatamente a la persona involucrada en este homicidio, que es el señor Mario Alberto Román, de 18 años de edad, quien habría cometido este ilícito. El señor se encuentra en este momento en la caída de la policía de la provincia y en el día de la fecha va a nombrar su defensor. ¿Tiene antecedentes de este chico? Tiene antecedentes, pero por delitos contra la propiedad, no contra las personas. ¿Y en este caso lo habría matado de qué manera? ¿Un arma blanca o un arma de fuego? Con un arma blanca, con un arma blanca a través de tentazos que le ha dado el señor. Aparentemente, como la víctima conocía quién era su agresor, lo ha ultimado para que no se esclare, es que lo he hecho, para guardar su identidad. ¡Suscríbete al canal!